La Pau me contó que estaba empezando a irse a vivir para allá. Chicos, en Buenos Aires está pasando de todo. Te lo digo en serio. Cuando uno sale de Chile, uno no entiende cómo Cresta pudo haber vivido acá. Mira, el comité revisó tu caso y aunque había profesores que te querían ayudar, pesó mucho que te fueras por tanto tiempo. Vamos a aclarar esta cosa de una vez por todas. Yo tengo familia, tengo cuatro hijos, un nieto. A mí no me sirve arrendar el taller. Los 80, de lunes a viernes, solo por REC.